Hola como estan yo soy Luis y pues como vieron en el titulo voy a mostrarles como hacer para hacer esos que? Como hacer estos, estas tipo de imagenes que son como los flat blades se llaman Son como esos tipos de imagenes como super organizadas así como con las cosas como si fuera una foto bastante natural Pero en realidad no es nada natural porque hay que preparar mucho la imagen por las cosas que se van a poner, la iluminación y ese tipo de cosas También respecto a la fotografía, yo no soy fotógrafo ni nada parecido pero por lo menos me gusta Ya que estoy haciendo el reto de 365 días de fotos creo que he aprendido algo Voy en las 161, hoy, sábado que lo estoy grabando Si, ahora si vamos a comenzar y les voy a mostrar los tips y como voy haciendo alguno Como creo que dos o tres los voy a mostrar y les voy a mostrar los que ya he hecho Como son de fácil y en realidad no es tan difícil, así que comencemos Bien, para esta parte vamos a necesitar dominos Vamos a utilizar estos, utilice como dos cada, o sea son como más de 30 me parece Es solo un aproximado lo que digo Y únicamente tenemos que organizarlos a nuestro gusto Aquí únicamente los estoy dando vuelta y los estoy poniendo en un mismo lugar Supone que aquí yo ponía un recipiente de vidrio sobre ellos pero en realidad no se que pasó con ellos Únicamente los estoy organizando así Ya, y aquí únicamente los estoy organizando en forma como de plato desorganizado y le puse ahora si el cosito encima Y pues para este únicamente usé unas gafas que son como estas Y pues utilice este cosito, en realidad no se que es, es una cosa bastante interesante, es como una base y sobre ese llevo una piedra Y pues también utilice esta crucecita que tengo desde hace bastante tiempo y la acomode a un lado para que le diera como un toque para que no quedara tan vacío al otro lado Puede ser cualquier otra cosa, puede ser alguna comida, galletas o lo que vaya a usar ese día Algún accesorio o algo que vaya con el tema que quieras demostrar Y así queda Y el siguiente sería este Que necesitamos unas galletas, utilice unas galletas Y esta frase que conseguí en el evento SOFA del año pasado Y esta lista que tiene unas cosas que dice como que trabajar duro, dormir Pero cuando dice hacer ejercicio dice comer galletas Listo y eso fue todo, espero que les haya gustado el video Pues les mostré como hice, eso me gustó mas que todo mucho el que hice con los dados Fue bastante interesante Y pues ya que muestra como algo bien estructurado y diferente Y aquí es algo que se puede conseguir bastante fácil porque son dados Y si, eso fue todo, espero que les haya gustado No olviden que se pueden inspirar de muchas otras cosas Que únicamente esto es como una inspiración y pueden hacer mucho más ustedes Pueden buscar ideas en Pinterest, en Instagram también la puede aparecer Buscan el hashtag y ahí les aparece Pueden buscar ideas, colores, estilos Y recuerden que en el video pasado les mostré como Como tener un feed de Instagram según tu personalidad Y pues ya, muchas gracias, espero que les haya gustado Y recuerden que nos seguimos viendo por aquí ¡Gracias!